Fernanda 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 Buenos días, mi amor Fernanda, ¿por qué no me quieres hablar? Bueno, ahora sí me olvido de este teléfono Chao Fernanda, ¿por qué no llámame? Te amo con la cabeza El corazón y con la piel Yo soy Joel ¿Aló? ¿Joel? ¿Mi amor? ¿Por qué no me llamabas? ¿Acabas de llegar? No, pero mi viaje fue todo un infierno Perdí casi todo un día en Miami por mal tiempo Y casi pierdo mi bola de conexión aquí a Boston Además, se confundieron en mi reservación en la universidad Y me tengo que quedar en un hotel por dos días Hasta poder entrar en la residencia de estudiantes Mi amor, ¿pero qué te costaba una llamadita? Sí, yo lo sé Pero... ¿Pero qué? Es que me da mucha pena todo esto Mi amor Me vas a hacer llorar, no llores Mi amor, mira cómo terminamos Yo aquí en Perú Y tú en Europa Joel Boston queda en Estados Unidos ¿Que no está en Europa? Mi amor Yo siempre me he sacado buena nota de geografía, por si acaso Pero si te estoy diciendo que llegué a Miami Mi amor ¿Leíste la carta que te dejé? Sí, mi amor Aquí la tengo Mi mamá me la entregó cuando regresamos de la comisaría Luego me fui volando para el aeropuerto ¿Fuiste al aeropuerto, Joel? Sí Quise despedirme de ti, pero... Ya el avión había despegado Y para colmo me encontré con toda tu familia Se rieron de mí mi cara Ay, olvídate de mi familia, mi amor Es que mi amor, no puedo Me los cruzo a cada rato Y no te puedo ver a ti Pero eso tiene una solución ¿Qué, me vas a mandar plata? ¿Qué, platita para un pasaje? Sí, mi amor Mira, por la visa no te preocupes, ¿ah? Porque yo le puedo pedir unos documentos allá al platanazo Sí, 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 para que me den la visa al toque ¿Ya? Y en mi cuenta tengo unos 300 lucas, más o menos Te iba a decir que solo vine aquí para darle gusto a mis papás Dos semanas, Joel Dos semanas y vuelvo a Lima Y ahora sí nadie ni nada nos va a separar ¿En serio? Yo siempre hablo en serio Van a ser las dos semanas más largas de mi vida Para mí también, mi amor Te amo Yo te amo mucho más Eso está por verse Sí, sí ¡Suscríbete!